¿Les suenan conocidos los nombres ibupofreno, ketoloraco o paracetamol? Son medicamentos que cada vez están más presentes en la casa del chileno. ¿Qué tienen en común? Todos son de bajo costo y se pueden comprar sin receta. Yo creo que todas las familias tienen una caja gigante de miles de medicamentos. Yo creo que sí somos hipocondriacos. Nosotros nos automedicinamos nada más. Chile es uno de los países de la OCDE que más gasta en medicamentos. Un informe del Instituto de Salud Pública reveló que los chilenos adquirieron 11,6 millones de cajas de remedios entre enero y marzo de este año. En otras palabras, compramos 1,8 millones de pastillas al día. Todo esto sin considerar los medicamentos administrados por consultorios o comprados en el mercado informal. Productos, digamos, en cuanto a los bronquios, para el resfriado, cosas así ambientales. El dolor de cabeza también. Yo creo que es más fácil que ir al médico. Este es el ranking de los medicamentos más utilizados por los chilenos. Los antiinflamatorios y los analgésicos corresponden al 58% de todas las cajas adquiridas. El losartán es el más consumido debido a que busca atacar la hipertensión, enfermedad que posee un 27% de la población. El consumo indiscriminado y no informado de medicamentos puede traer graves consecuencias para las personas. Tenemos los problemas de hemorragias cerebrales, infartos y, por supuesto, fallas renales. En este grupo de fármacos, nosotros tenemos 10 intoxicaciones al día por analgésicos antiinflamatorios. ¿Será recomendable comprar remedios en la farmacia sin consultar a un doctor? Acude a la farmacia, que es un centro de salud, donde hay un profesional, donde hay un auxiliar de farmacia, que aconseja, ¿no es cierto?, para salir del paso, ¿ya?, para aliviar un síntoma. El químico farmacéutico tiene que estar disponible para poder acceder a consultas de reacciones adversas, cuándo consultar, si yo tengo un problema con un medicamento, cuál sería la dosis más adecuada y si puedo o no tomarlo de acuerdo a síntomas que puedo tener. El problema de los medicamentos más vendidos es que son solo paliativos del dolor y no atacan la raíz de los problemas. Dos o tres días como máximo. Si la sintomatología no se resuelve, uno debe consultar al médico para buscar la causa que está generando ese problema. El llamado es a no automedicarse y consultar con un especialista antes de consumir medicamentos que, es cierto, alivian en el momento, pero que en el largo plazo pueden esconder peligrosas enfermedades. Pro homedales. Gracias.